Hola, buenas. Pues vamos a trabajar estiramientos en la pared. Es una clase muy fácil y pienso que es una clase que podéis disfrutar haciendo toda la familia. No os veo complicado mucho. Voy a hacer ejercicios muy básicos, muy sencillos, para que pueda ser en la etapa, mala, mona, el niño pequeño, ¿vale? Sí, mucho río y a la vez que sea muy relajante para vosotros, ¿ok? Bueno, vamos a empezar. Mira, ¿quién puede? Puedo acercar los talones así a la pared. Pero no me lo aconsejo, alejar un poquito los talones de la pared. Vas a respetar vuestras curvaturas naturales de vuestra pulmina vertebral. Pegamos coronina, hombros y escáculas y el dócil de la mano, ¿vale? Es importante que no empujéis hacia adelante el cuerpo, ¿vale? Respetar esta curvatura natural. Significa que os tenéis que poner cómodos, ¿vale? Sentir los pies bien apoyados y bien equilibrados. El peso del cuerpo bien equilibrado tanto al lado derecho como hacia el lado izquierdo. Abrimos las manos y elevad hombros y escápulas atrás, bien encajadas. Abren bien los dedos de vuestras manos, apoyen mi coronilla, como he dicho, escápulas y coccis. Y desde ahí, vamos a inspirar y expulsar. relajadamente. Otro más. Inspiro. Inspiro. Dos. Tres. 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 Y vamos a tremar. Tres más. Uno. Sentir que vos vas relajando. Pegar bien esos hombros, todo el brazo y el dorso de la mano. Cuatro. Bueno, respetin vuestras curvatura naturales. un último perfecto vamos a flexionar nuestros brazos y buscar un ángulo de 90 grados aquí adelante y vuelvo a apoyar el cipital, el cocci se ha ido largo y adelante un poquito los pies yo voy a respetar mis curvaturas naturales no aplastéis la zona del mar en la pared, ¿vale? si, encaja los hombros hacia atrás y hacia abajo y descártelas inspiramos en el centro y al expulsar abrimos la mano derecha de modo que el dorso de la mano el codo y el brazo toque en la pared vuelve a expulsarlo inspiro e expira dos ahora, cuidado con esta lumbar vais a bascular un poquito la pelvis dirige un poquito, lo digo así, a la columna y ahora vaciamos tres tenéis que pegar bien con la mano ahí atrás y expira e expira e expira cuatro y no expira e expira e expira cinco seis podemos repetir una vez más otra serie de seis alternando los brazos ¿vale? y expira y ahora vamos a trabajar los dos al mismo tiempo cojo aire expulsando abro cuidado con la espalda uno muscula y respete vuestras curvaturas naturales sin escápulas como platos masía dos e expira e expira un dos tres cuatro tres inspira tenéis que pegar bien la mano el entrebrazo hacia la pared sigo inspiro e expira un dos tres cuatro expulsando vuelve tomando aire vacía un dos tres cuatro no dejéis el pie a la espalda inspira y mantenemos aquí seis respiraciones coge y vaciar ánimo uno dos tres cuatro cinco y seis ya se empieza a notar toma aire vaciando bajo perfecto vale seguimos flexiono ligeramente mis rodillas vale podéis buscar como una sentadilla o una semisentadilla o hacerla completa con lo que nos quedáis aquí suficiente ahora sí vamos a apoyar la espalda por completa en la pared mira basculáis la pelvis vale para bascular dirigís bien el obrigua de columna en la zona lumbar bien apoyada hacia la pared vamos a extender nuestros brazos alineando muñecas con los ojos yo voy a bajar un poquito que estoy más cómoda podéis alinear alejar un poquito más los pies de la pared y ahora desde aquí vais a tratar de levar el pulgar derecho a la pared vale inspire del centro expulsando toco ahí a la pared uno inspirando vuelvo con el pulgar vale expulsa larga dos no me estáis viendo muy bien pero ya sabéis que tenéis que intentar lavar bien el pulgar tres yo voy a bajarme un poquito más y estoy brillando mis caderas con mis rodillas para que podáis ver bien vale cinco si alguno de vosotros no consigue estar tan muy bajo podéis estar en semi sentadilla cinco alargar el brazo y seis inspira podrías repetir otros seis más vale ahora vamos a alargar los dos a la vez vaciando algo uno inspira y bajo expulsa y sub un dos tres cuatro dos inspira y bajo siempre con esta espalda bien apoyada hacia la pared un dos tres cuatro hombros abajo no acerques los hombros a las orejas y un dos tres cuatro y una última inspira e expira y uno dos tres y cuatro me voy a mantener ahí seis tiempos tomar y vaciar uno dos agarro estos brazos los pulgas tocando la pared fijar tres cuatro cinco y seis inspira y ahora vamos deslizando sobre la pared expulsando y subimos ya empezás a saltar ahí cuárdiceps ¿vale? perfecto para terminar vuelvo a ponerlo en la posición inicial vamos respirar solos ¿está? hemos hecho un pequeño encalentamiento respeto mi curvatura natural de mi columna abro los dedos de mis manos y ahora pinzar siempre abro costillas acordaros de la respiración tridimensional al ancho al largo y profundo y ahora vacía cada vez que vacíéis pensar en dirigirme la coronilla hacia el techo bajando los hombros dos tengo atención a vuestra espalda cuidado no aplastéis el mar en la pared tres dejar de más neutra la columna la pelvis cuatro dejar fluir la energía a lo largo de todos vuestros brazos terminando hacia los dedos de las manos cinco y seis hecho bueno vamos a cambiarnos ahora vamos al suelo ¿vale? la intuición es esta sentamos dando el costado hacia la pared ¿vale? apóyase una mano por detrás y tenéis que elevar las piernas de modo que vos queréis pederitos hacia la pared ¿vale? dejamos ver si aquí estoy bien para poder abrir las manos un momentito así también os doy tiempo para que vos posicionéis ¿está? perfecto ahora me encuentro fenomenal perfecto mira sopado un poquito mis piernas paralelas y voy a empezar con los dedos con las palmas las manos mirando al cielo un poquito así alejadas de mis caderas y voy a empezar a introducir el aire y voy así punta tomando aire en los pies y al expulsar flex uno cada vez que vaciéis inspiro acordaros imaginar que vos pongo una bandeja sobre la planta de vuestros pies empujáis sentís bien el coxis y el sacro bien pegado a la pared y en los calones vais a hacer fuerza tirando hacia el cielo y vais a alargar coronilla durante la exhalación sentirla con una larga inspira e expira tres más juntas inspiro e expira flex inspira e expira flex y otra juntas y flex y vale por si acaso alguno de vosotros empieza a sentir rigidez en las rodillas los podéis flexionar un poquito vale no es necesario mantener la rodilla muy extendida de modos que vos haga daño vale cada uno trabaja siempre dentro de su ramo de movimiento vale yo voy a cambiar mis brazos ok yo voy a apuntarlos al cielo y voy a hacer puntas tomando aire y al vaciar mantengo las puntas y alargo y estendo mis brazos dejo y de atrás alargo y por detrás de mi cabeza sin arquear mi espalda e inspirando vuelvo sigo siempre en puntas con los pies bajo los hombros expulsión larga dos sentir el coccix bien apoyado hacia la pared con las piernas largas tres inspira e inspira un dos tres cuatro cuatro y una más venga un regalito para mi y perfecto inspiramos hemos estado todo el tiempo con el pie los pies en puntas vamos a abrir las manos en cruz vaciar y hacer flex mantengo siempre los pies en flex acordaros tenemos una bandeja estamos empujando los pies los talones hacia el techo aline bien las muñecas con los hombros sentir bien apoyado glúteos coccix hacia la pared y ahora solo inspirar y expulsar con los pies en flex alarga brazos y uno siempre flex los pies dos cerrar bien sentir bien el cierre del transverso y de nuestra zona dominada tres cuatro cinco una última y seis perfecto ok vamos a abrir las manos en un nube mantenemos los pies en flex y vamos a buscar de un nube al candelabro mira inspira y ahora pensar aquí mira los hombros y las escápulas tirando así al sótalo vale y el dorso de las manos abajo no los levantéis inspiro expulsando hago puntas y hago un nube con mis manos y alarga uno candelabro inspiro e inspira puntas y uve dos vamos al candelabro flexen los pies tres tres respiro e inspira cuatro vamos vamos vaciando un dos tres cuatro y cinco tenemos inspiro candelabro y expulsando lo último y seis ánimo inspiramos voy a bajar mis manos expulsar y mantener ahí abajo sentir bien muy muy largos desde los hombros mire el brazo completamente largo los hombros hacia abajo y atrás escápulas como os he dicho antes tocando el sótalo vale y de esta vez volver a mantener siempre puntas aguanto ocho siete sentir como está estirando de los brazos y de la columna durante la exhalación seis cinco cuatro tres dos y uno perfecto vamos a llevar las nuestras dos manos por detrás de nuestra cabeza y los cielos precipitados entrelazando los dedos o sea no queréis también no necesitáis de entrelazar y vamos mantener nuestros pies en puntas vale coja aire abajo cuidado imaginar que tenéis un tomatito entre el mentón y el bostro pectoral vale cuidado para no aplastarlo ¿está? inspiro expulsando cuidado con el tomatito como os he dicho vamos nos vaciar levantar y mirarnos enfrente manteniendo los codos abiertos uno sentir que estás con el coccyx bien apoyado exacto bien apoyado en el suelo coccyx apoyado en la pared y los talones también dos mantenemos siempre en puntas inspiro expiro 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 vamos uno dos tres cuatro tres inspira expiro uno dos tres cuatro cuatro uno relaja los hombros las cábulas hacia abajo o piquito de las palitillas abajo cinco y seis ánimo voy a hacer flex en mis pies y ahora voy a insistir aquí arriba con seis respiraciones uno dos tres cuatro cinco seis toma aire paseando bajo ok ya sabéis podéis volver a hacer una repetición más vale cogemos aire y ahora vuelvo a abrir mis manos apuntando las palmas las manos al cielo y voy a flexionar un poquito mis rodillas ojo mi pierna derecha abriendo lateralmente está dejarle ahí un poco está rotado al lado derecho no es importante que la izquierda esté extendida la izquierda esté un poquito flexionada y ahora inspiro sentir el oxy tocando la pared e inspiro solo ocho tiempos uno seis tiempos perdona dos relajar vuestro cuerpo desde la cintura cinco pasando por las rodillas hacia los tobillos sentir el encaje de las escápulas hacia los socano una última una última perfecto cambiamos la pierna toma aire no es necesario extenderla ¿vale? dejarla ahí ligeramente semi flexionada y ahora que estamos preparados les dejo caer mi talón izquierdo en dirección al centro hacia la línea expiro si a veces está más cómodo así también podéis estar aquí en mi caso yo prefiero estar así no hay ningún problema pero sé que normalmente lo que vos suele salir es esto ¿vale? para que sintáis ahí el coccix tocando bien a la pared solo respirar que toque bien la pared relaje el cuido relaja la cervical coronilla larga la exhalación sentir bien vuestro eje central bien vuestro energía dos y uno inspiro con las rodillas ligeramente flexionadas y ahora al expulsar mira vais a bajar aquí los dos podéis utilizar las manos para moveros un pelín ¿vale? y coger aire muy cerca un poquito más a la pared y bajar inspirar expulsar cada vez que expulsáis tirar de la coronilla bajar los hombros podéis estar con las manos aquí abajo también acordaros la respiración tridimensional relaje los hombros relaje el cuido cervical calma perfecto una última y voy a pedir ayuda a mis manos para tirar mis rodillas hacia afuera extrañando las manos a punto y ahora las manos al cielo y vamos a hacer un trabajo de cintura escapular solo lado derecho primero y después el izquierdo vamos alternando hombro derecho abajo inspiro y expulsando ombligo a la columna y alarga uno inspirando bajo y lo mismo con la izquierda dos tengo un cuidado con vuestra cabeza para que esto no pase mira para que el mentón no vaya hacia atrás tenéis que intentar mantenerlo así vital y apoyarlo cada vez que vaciáis cerrad bien la faja abdominal suelo pérdico dirigir el ombligo bien hacia la columna inspira y alarga esos brazos haremos con los dos al mismo tiempo inspirando bajo expulsando el lente despegue los ojos del suelo o no tomo vacío dos bajo hombro y escápulas mira tres cuatro expirando bajo vamos subiendo de espacio demasiado dando y cuatro tiempo un dos tres y cuatro si vamos cinco y un dos tres cuatro y seis cojo ahí mantengo mantengo aquí con los abajo y ahora vamos levantar un poquito despegar el occipital del suelo hacia el perigir el mentón hacia el pecho y arriba cuidado con el tomatito como solo decía que estar por debajo del mentón y el pectoral vamos ocho si queréis siete juntar más los pies vale seis cinco cuatro tres dos y uno inspiramos y ahora vamos a volver a extender las dos piernas y mantener las manos ahí cerca de vuestras caderas ánimo yo voy a flexionar mi pierna derecha deslizándola mantengo ahí apoyada y mi mano izquierda irá por detrás de mi cabeza voy a abrir mi mano derecha alineando la muñeca con el ombro cojo aire desde aquí y expulsando voy a dirigir el mentón hacia el pecho y mirar al centro y subo uno bajo inspira subo uno dos tres cuatro dos inspira y inspira y bajo al expulsar subo uno dos tres cuatro tres inspirando bajo expulsando subo uno dos tres cuatro cuatro y uno dos tres cuatro cinco 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 abre bien ese brazo derecho agarra y en este último y seis quedo arriba y vamos a insistir ahí ocho siete seis cinco cuatro 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 tres dos y uno inspiro expulsa expulsa al otro al otro vamos a subir despacito uno dos tres y cuatro bajo inspiramos uno dos dos diez más tres cuatro cuatro, cinco, y un último, un, dos, tres, cuatro y seis. Queremos seguir, tomar y vaciar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Inspirando bajo, expulsar, y sol, perfecto. Voy a volver a abrir mis manos, aquí al lado de mis caderas, mis piernas vuelven a estar paralelas, y despacito, inspira en el centro y con los pies en flex, voy a abrir mi pierna derecha, deja de ir hasta donde podáis, cuidado con las caderas, ¿vale? No hay que rotarlas. Uno, y vuelve más aquí, y vuelve, y me inspiro. Inspiro, expira al otro lado, deja ir, vazía, por si acaso perdéis la visión en el ecrán, notad que podéis abrir hasta donde podáis, no dejéis rotar la cadera, ¿vale? Sentimos ahí bien apoyadas. Inspiro, vuelve, punta, expulsar, flexa. Dos, aquí no puedo bajar más, que tengo aquí el mueble, pero vosotros en casa, ir hasta donde podáis. Tomo, inflexa, cuatro, expir y vuelvo, expulsar. Cinco, expulsar y vuelvo, expulsar, y seis. Inspirando, subo, y ahora vamos a separar los dos. Dos, vacía, 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 y vacía. Tira de ahí. Manos al cielo. Cojo aire. Y ahora vamos a subir, pensar que queréis tocar con las manos en las paredes, ¿o no? Bajo, bajo, bajo los hombros, escápulas, y dos. Podéis hacer esto o esto, ¿vale? Inspirad. Y si algún de vosotros ten dificultades o problemas en la cervical, pondréis como hacemos seis, mira, vas tres dedos con una mano, derecha, látima, izquierda, por detrás de la cabeza, ¿ves? Y harías otras tres con el otro brazo, ¿vale? Yo voy a seguir haciendo con los dos. Dos, uno, voy a agarrar aquí un poco, eso es, inspira, e inspirar, dos, flex, puntas. Flex, hago un miniestro pectoral, puntas, sigue igual, dos últimas, flex, puntas, flex, y mantengo siempre el flex, intenta subir, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, podéis tirar desde atrás o hacia adelante desde los adotores, tres, tengo molestia en la cervical, mandeo ahí, dos, y uno, saco puntas, inspiro, vamos a bajar la cabeza, expulsando, 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 y expulsando, vale, mira, vamos a poner los pies como si fuera colita de una sirenita, acercamos bien, aquí se va a resbalar la cochoneta, así a la pared, lembre las dos manos, mira, mano derecha, hacia la oreja derecha, mano izquierda, hacia la oreja izquierda, vale, voy a inspirar, hago puntas, mis codos aquí apuntando al cielo, y al expulsando, voy a expulsar, voy a hacer flex y abrir codos en dirección al suelo, cerrar siempre desde el pubis, zona pélvica, abdomen, ombligo hacia la columna, y hacer como un imprint con la columna vertebral hacia la colchoneta, puntas, inspiro, flex, expulsando, dos, sentir esta columna vertebral muy larga desde el coccix, hacia la columna, hacia la columna, el encaje de las escápulas, así en el zócalo, acordaros, cojo, vacío, inspiro, e expirar, y un último, imaginar siempre mientras hacéis este ejercicio, que tenéis una hojita, vale, finita, y que durante la exhalación la queréis sostener aquí, la queréis mantener apetitándola, manténlo en flex, cogeremos aire, desde ahí, y vamos a despegar, vaciando, y nos elevamos, ¿ok? aguantéme, siento, uno, dos, saco puntas, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, inspiro, e expiro, vuelvo mis manos en cruz, y ahora vamos a tratar un poquito, la rotación va a ser aquí de la cabeza del fémur, ¿vale? Al expulsar, voy a hacer una rotación interna con el pie derecho, así que desde la cabeza del fémur, inspiro y vuelvo, expulsar, mira, intento pasar mi pie izquierdo sobre el derecho, vaciando, abro, inspiro, y ahora mi pie derecho sobre el izquierdo, expulsando, tengo atención a la rigidez que podéis tener hacia las oídas, no ofrecéis, se veis que no podéis flexionar las oídas, y ahí, ¿vale? cada uno que trabaje siempre dentro de sus limitaciones, inspira, e expira, e expiro, e expira, una vez más, una vez más, este ejercicio es buenísimo, va a sentir pies, tobillos, gemelos, de donde aquí, del vuelo, de todo, me quedo ahí, inspiro, y ahora, me voy a intentar alejar un poquito de la pared, mira, flexiono mis piernas, y voy a ir así, un poquito atrás, ¿vale? Perfecto, vamos a hacer un trabajo simétrico, voy a extender mi pierna izquierda, levar mi mano izquierda por detrás de mi cabeza, y volver a abrir en cruz mi mano derecha, cogeremos aire, y ahora, intentaré elevar el codo izquierdo hacia la rodilla derecha, y hago, uno, inspirando bajo, expulsa y subo en cuatro, uno, dos, tres, cuatro, dos, inspira, expulsa, uno, dos, tres, cuatro, tres, inspirando, vuelvo, expulsa y subo, uno, dos, tres, cuatro, atrás, uno, dos, tres, cuatro, dos últimas, ¿vale? nuevamente, vos pondréis seis y seis, en las repeticiones, queda, a vos tu cada, cada uno, y la intensidad, que pongáis también, cada uno, haz lo que le parezca, podéis hacer siempre cuatro series, o de ocho, un seis, y último, quedamos arriba, en este caso, preferiría que me hiciese seis de seis, ¿vale? y ahora voy a insistir, tira, uno, dos, alarga esta mano, tres, la mano derecha, la, cuatro, cinco, seis, coja aire, base, y alba, vamos a hacer el cambio, inspiro, abro mano izquierda, es siempre lo contrario, mira, si flexiono mi pierna izquierda, mi mano derecha, bien por detrás, de mi occipitado, de mi suboccipitado, inspiro, expira y subo, uno, tomo, sentir que abrí bien, ¿vale? pectoral, sentir la parte externa del, del codo así, al suelo, dos, tres, cuatro, subiendo siempre, cuatro, perdona, un, dos, tres, cuatro, y vamos, cinco, y un último, un, dos, tres, cuatro, y seis, y ahora mantenemos, tomo, expulso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y seis, inspiramos, y expulsando bajo, vamos a deshacer el movimiento, mantenemos ahora, nuestras palmas, las manos hacia abajo, alineo mis pies, pies con rodillas, y las rodillas, bien un poco alineadas con las caderas, cojo aire, y vamos a pensar en hacer como un punto sobre los hombros, empezáis a despedir el sacro, las lumbares, las dorsales, y vais a buscar estenderos, vale, de modos que alineéis, rodillas con caderas, voy a tener aquí los pies, eso es, avante y arriba, el peso que vaya hacia vuestros hombros, que no vaya a la cervical, baja los hombros, alargue sus brazos, sentir el encaje de las escápulas, y ahora vaciamos, uno, dos, tres, y cuatro, otro más, inspiro, e inspira, subo despacio, saco apretando bien todo el suelo periódico, con vales, dorsales, inspiro, y ahora vamos a bajar, uno, vaciando, dos, tres, y cuatro, una vez más, una vez más, nos quedan tres, expirá, 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 dos, tres, cuatro, subiendo, sentimos los pies firmes, empujándose, en contra la pared, vazía, y encima, expirá, 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 arriba, perfecto, ánimo, voy a estirar mis piernas, apoya solo mis talones, y mantengo y flex, puntas, uno, flex, puntas, dos, flex, puntas, tres, flex, puntas, cuatro, cinco, cinco, atención a los hombros, largos, vale, sentir el encaje de hombros y está como si hacia atrás y hacia abajo, cinco, y seis, con aire y ahora con las piernas estendidas vamos hacia y vamos bajando, vértebra, a vértebra, perfecto, me acercaré un poquito más, hacia la pared, vale, para terminar y voy a volver a dejar caír mis dos pies hacia el centro y los voy a agarrar aquí con mis manos, vale, movemos un pelín hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo como si fuéramos balanceándonos, como si nos vamos a punarlos los, tres, dos, ve, esas costinas, pensar en la respiración tri-dimensional, relaja los hombros mismo pelea en los pies y más dibujaremos unas circunferencias sacro lumbares uno, sacro lumbares dos sacro lumbares tres lo mismo al otro lado inspiro aquí aquí expuso uno, estoy sobre mi sacro estoy inspirando cuando vemos sobre la lumbar vacío dos y tres perfecto, saltamos vamos a girarnos mirad, podéis hacer esto caminar con los pies y ir bajando o directamente a rotar y al lado voy a juntar una mano sobre la lumbar inspiro cuidado, no levantéis mirad rápidamente tener paciencia calma porque hemos estado mucho tiempo tumbados para que no nos mariemos a elevarnos ¿vale? y ahora excusamos perfecto tal como os había dicho como os había prometido una clase muy sencilla y que toda la gente pueda ser cualquier tipo de persona ¿vale? como he dicho la amona y la itá la amá el niño pues ponernos en casa a practicarlo buena muerte ya veréis que es fácil y os va a gustar hasta otra venga adiós 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 adiós